Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con terambia y vino tinto. Ay, viejo, mi querido viejo. Ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy, soy tu sangre, mi viejo. Soy, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, el hombre de los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Ay, viejo, mi querido viejo. Ahora, ahora ya caminas lento, como perdonando el tiempo. Yo, yo soy tu sangre, mi viejo. Soy, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, yo soy tu sangre, mi viejo. Y soy, soy tu silencio y tu tiempo. Yo, yo soy tu sangre, soy tu silencio, viejo, mi querido viejo. Luego, yo soy tu sangre.